Muy buenas a todos gente y este vídeo es urgente, urgente porque BitGet ha lanzado una promoción del 50% de cashback de hasta 50 dólares de nuestro depósito y de nuestro trade. Si has escuchado bien, solamente por un trade y un depósito de 100 dólares nos vamos a recibir 50 dólares de cashback. A día de hoy son 50 mil pesos así que está genial, no se lo pierdan, hay un pool de premios de hasta 25 mil dólares así que hay que hacerlo lo más rápido que puedan. Esta campaña comienza hoy 23 de octubre y termina el 6 de noviembre, así que pasemos las pantallas y les explico. Y bueno chicos, aquí estamos en la promoción, fíjense que es desde hoy hasta el 6 de noviembre, son solamente 13 días es una campaña muy pero que muy buena porque son 50 mil pesos nosotros los argentinos que podemos ganar pero recuerden que tiene un pool limitado de 40 mil dólares, lo único que hay que hacer como les decía es depositar y hacer un trade recuerden que tienen que depositar 100 y hacer un trade por esos 100 para que les den un cashback de 50 dólares retirables está muy pero muy bueno, vamos a leerlo. Estamos aquí para ayudarte a ver tus primeros pasos en trading de criptomonedas y realiza un depósito de 50 y obtén un 50% de cashback de hasta 50 dólares. ¿Cómo hay que hacer? Hay que ponerse siempre en registrate ahora como siempre para que estemos participando, esto es muy fundamental. Así que bueno, si usas tarjeta de crédito, bueno esto me acaban de decir que no es necesario hacerlo por depósito bancario ni siquiera con tarjeta de crédito, podemos hacer un depósito on-chain, o sea mandando por la red de B20 o bien de TRC20 para poder lograr eso. Disfrutar hasta un 50% de cashback adicional en tu depósito. Recuerden que tienen que hacer un trade también, no lo especifica aquí pero mi online me lo ha dicho que hay que hacer sí o sí un trade. Términos y condiciones, solo está disponible para usuarios de regiones de habla hispana y portuguesa. Para recibir los premios los usuarios deben completar la verificación de identidad, o sea el CAIC y hacer un trade por cualquier monto. Aquí dice cualquier monto, pero ustedes hagan con los 100 por las dudas entre USDT y USDC por las dudas solamente sea el cashback del trade y no del depósito, así que recuerden muy bien eso. Es hasta 50 dólares, o sea lo que tenemos que depositar para recibir el máximo de cashback es 100 USDT y hacer trade con esos 100. Bueno, estos son cualquier movimiento sospechoso, van a cancelar, bid que se reserva el derecho de interpretación final y demás. Las recompensas se van a distribuir en un plazo de 7 días hábiles después de la finalización de la promoción. O sea que vamos a recibir estas recompensas más o menos el 13 de noviembre porque termina el 6, 6 más 7 son 13. O sea que el 13 de noviembre vamos a estar recibiendo todo. Y bueno, después dice para participar en la promoción los usuarios deben hacer clic en el botón únete ahora que lo acabamos de hacer, como siempre ya estamos registrados. Y el pool de premio dice que es de 25 mil dólares y la recompensa máxima es de 50 dólares. Bueno, aquí dice un pool de premio de 25 mil y aquí dice de 40 mil. Bueno, vamos a tomar el más chico, 25 mil, así que háganlo muy rápido. Por eso en la miniatura dice urgente. Y como ven, esta campaña es muy pero que muy fácil de hacer. El único problema es que es muy limitada de 25 mil dólares nada más. Así que dense prisa con esta promoción. Estamos al primer día de la promoción así que es imperdible. Yo voy a dejar el link de referido aquí en la descripción porque solamente se puede hacer con links de afiliados y no de referidos. Yo voy a dejar este link de afiliado para que ustedes se puedan beneficiar de esta promoción. Por supuesto que también voy a dejar mis links de Telegram y de WhatsApp. Los espero ahí. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.